Golazo ecuatoriano en la Copa Libertadores Washington Corozo anotó el 2-2 momentáneo ayer en el enfrentamiento entre Sporting Cristal y River Plate El equipo argentino se terminó imponiendo 4-2 en el partido Estadios sancionados El Capo y el Rodrigo Paz Delgado fueron castigados por la Liga Pro El Estadio Emelec tendrá que cumplir un partido sin público que será frente a Independiente del Valle Justamente en el día de su aniversario Mientras que Liga tendrá dos partidos sin público La Tri Sub-17 pelea por el título Ecuador se mirará ante Argentina hoy a las 7 de la noche por la penúltima fecha de la fase final del Sudamericano Sub-17 en el Olimpico Atahualpa Partidos internacionales Aucan enfrentará a Racing de Avellaneda a las 5 de la tarde por Libertadores Mientras que Emelec recibirá a Huracán en el Capo a las 9 de la noche por Sudamericano